Hoy nos centramos en España, la que alguna vez fue la gran potencia medieval de Europa y capital del grandioso imperio donde nunca se ocultaba el sol. Es un destino que lo tiene todo, naturaleza exuberante que abarca desde picos nevados hasta playas en el Mediterráneo y una riqueza cultural increíble que ha surgido tanto del paso de los siglos como de la gran diversidad de religiones que han hecho vida en la península. Culturalmente abierta, posee un sinfín de comunidades y regiones que juntas dan vida a un país de tradiciones que tiene muchísimo que ofrecer. En El Viajero Feliz te traemos 10 lugares que harán tus delicias. ¿Partimos? ¿Qué ver en España? 10 lugares imprescindibles. 1. Basílica de la Sagrada Familia. Comenzamos por la obra arquitectónica más visitada y la más famosa de Antonio Gaudí, la interminable y espectacular Sagrada Familia. Combina el estilo gótico con el modernismo de la vanguardista Barcelona y el propio Gaudí y trasciende las barreras de la religión convirtiéndose en un recinto apreciado por la humanidad y reconocido como tal por la UNESCO. 2. Alhambra de Granada. Se trata de una ciudad construida sobre la colina de la Sabica, en Granada, y el término árabe que la define significa en español la Rioja o Castillo Rojo. En ella encontraremos la zona militar de la Alcazaba, la Medina con baños árabes, mezquitas y locales comerciales antiguos, las puertas de entrada a la ciudad, el paseo de las Torres Palacios, las Ruinas del Partal y los Palacios Nazaríes de Comares y los Leones. 3. Museo del Prado. El Museo del Prado es uno de los museos más visitados del mundo y cuenta con la mayor colección de obras de los maestros europeos de los siglos comprendidos entre el siglo XV y el XIX. Algunos de los autores más representativos son Velázquez, Goya, Tiziano, Rubens y el Bosco, un imprescindible sobre todo para los amantes del arte. 4. Mezquita de Córdoba. Construida como un templo visigodo, fue anteriormente mezquita musulmana y actualmente sede de la Catedral de Santa María de Córdoba. Su historia comenzó en 786 durante la ocupación musulmana y es junto a la Alhambra uno de los monumentos emblemáticos de la arquitectura andalusí. 5. Catedral de Sevilla. Sin duda una maravilla arquitectónica de la Edad Media que ostenta el título de la Iglesia Gótica más grande del mundo y Patrimonio Mundial de la Humanidad declarada por la UNESCO en 1987. Por sus pasajes de arcos sutiles, de estilo árabe, llegamos a la Iglesia Gótica donde sus vitrales narran fragmentos de la Biblia y sus torres nos brindan vistas espectaculares del embrujo de su ciudad. 6. Museo Guggenheim. Ubicado en las cosmopolitas calles de Bilbao y diseñado por el prestigioso arquitecto estadounidense Frank Gehry, este museo es uno de los edificios más representativos del vanguardismo del siglo XX. Destaca por sus colecciones de arte abstracto, moderno y por dar cabida a nuevos artistas de todo el mundo en sus distintos museos de América, Europa y África. 8. Acueducto de Segovia. Esta impresionante estructura fue construida por los romanos durante el siglo II después de Cristo. Con una altura de hasta 28 metros, 167 arcos y 15 kilómetros de recorrido, es totalmente digno de ser visitado. El acueducto, además de ser una estructura útil, era también un nicho de arte de seres y pasajes mitológicos romanos y cristianos. 9. Catedral de Burgos. De estilo gótico francés, la Catedral de Burgos es mundialmente famosa por sus hermosos vitrales y detalles flamígeros. Posee verdaderos tesoros arquitectónicos, una capilla de estilo gótico isabelino, un retablo gótico hispano-flamenco y una histórica tumba del Cid Campeador y su esposa Jimena. Sin duda, una parada obligatoria. 10. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya para culminar, la personalísima Ciudad de las Artes y las Ciencias que goza de un complejo cultural, arquitectónico y tecnológico incomparable, esta interesante ciudad posee siete áreas arquitectónicas, la hemisféric, con sala de proyecciones de cine, planetario y láser, el Museo Interactivo de las Ciencias, el Paseo Lumbrakle, el Palacio de las Artes, el Puente La Sud del Or y el Ágora para eventos especiales. Venga, ¡anímate! Comienza a hacer la maleta y ven a disfrutar de la península ibérica sin olvidar suscribirte a nuestro canal, si es que todavía no lo has hecho. Y, por supuesto, déjanos un comentario con tus impresiones. Te leeremos encantados.